... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Monitoring Committee de Urbanat aprobó un total de 23 planes de acción... ...con el fin de impulsar un desarrollo urbano sostenible. Es la primera vez que el programa logra una proporción tan alta de participación. Además, 6 de los 23 socios son recién llegados. Medina del Campo es uno de los municipios integrados en este plan. Su grupo de trabajo se llama E-Place. Este grupo lo componen 10 pequeñas ciudades europeas... ...que tienen como objetivo producir 10 estrategias de desarrollo económico... ...sólidas, diferentes y únicas. De este modo se genera un amplio ecosistema de innovación urbana. Este mecanismo tratará de hacer comprender... ...las propias fortalezas económicas de la villa... ...estableciendo métodos estratégicos para revitalizar su economía... ...y también adaptar la ciudad a posibles cambios. Todo ello conseguirá una ciudad resiliente. Por otro lado, la mayoría de los internautas de La Voz... ...estaría a favor de que los partidos políticos... ...faciletasen la formación de gobierno de Guzmán Gómez. En la madrugada del miércoles, aproximadamente a las dos y media... ...los bomberos del Parque de Medina del Campo... ...y la policía local del municipio... ...tuvieron que intervenir en un incendio... ...que se produjo en unas alpacas de paja... ...situadas en una finca de la carretera de Villaverde. Teniendo en cuenta el tiempo material... ...los bomberos tuvieron que trabajar en el lugar... ...durante tres horas hasta que lograron extinguir el incendio. El Plan de Estudios Becas Digitaliza... ...de Cisco Networking Academy... ...ofrece una formulación tecnológica gratuita... ...valorada en más de 3.000 euros... ...centrada en las especialidades... ...que corresponden a las profesiones... ...con más demanda en la actualidad. Ingeniero de redes, analista de ciberseguridad... ...especialista en programación de redes... ...o especialista en IoT. Los interesados deberán solicitar la beca... ...desde el 25 de junio al 20 de septiembre... ...y el programa se desarrollará en tres fases... ...realización de un curso introductorio de una hora... ...y prueba técnica inicial basada en dicho curso... ...durante el periodo de inscripción. ...posteriormente se realizará un curso introductorio de ocho semanas... ...entre octubre y noviembre... ...y finalmente tendrá lugar un periodo de formación específica de diez semanas... ...que incluye los meses de febrero y marzo de 2020. ...y este fin de semana el Auditorio Municipal de Medina del Campo celebrará numerosas actuaciones... ...hoy viernes tendrá lugar la representación de la obra Mago de Oz... ...mientras que el sábado el Coro Reina Isabel celebrará su octavo aniversario... ...todas estas actuaciones serán benéficas... ...y su recaudación se destinará a la Asociación de Esclerosis Múltiple E-Medina. Desde este sitio tan emblemático de Medina del Campo... ...te animamos a que venga... ...a cantar y a pasarlo bien. ¡Te esperamos! Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. La 19 Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de la Seca... ...continúa su andadura. El festival cerrará el mes de junio... ...con la representación de Destinatario Desconocido... ...de La Garnacha Teatro... ...este mismo sábado a las 10 de la noche. Para el domingo contarán con... ...La Comedia de las Ilusiones... ...de Cumenteatro... ...una compañía que se traslada desde Langreo, Asturias. Debido al desacuerdo entre la directiva de Génova... ...y la ejecutiva provincial del PP... ...en relación al nombramiento de Jesús Julio Carnero... ...será Conrado Iscaro Ordoñez... ...el candidato por el Partido Popular... ...a la presidencia de la Diputación de Valladolid. Y en nuestra sección de sucesos... ...la Guardia Civil de Valladolid... ...ha detenido a un varón de 30 años... ...en la localidad de Mucientes... ...como presunto autor de un delito... ...contra la salud pública... ...tráfico de drogas por cultivar y elaborar... ...plantaciones de marihuana... ...y defraudación del fluido eléctrico. Además, se está investigando... ...a otros dos varones... ...que podrían estar también implicados en este caso. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Conrado Iscaro, candidato del PP... ...a la presidencia de la Diputación de Valladolid. Detienen a un varón como presunto autor... ...de delito contra la salud pública... ...y tráfico de drogas. CISCO ofrece 400 becas digitaliza... ...a través del Aula Mentor de Medina del Campo... ...para formación. Incendio en la carretera de Villaverde... ...en la madrugada de hoy. El Norte de Castilla. Valladolid patenta un método... ...para congelar, revitalizar... ...y enviar células madre a Europa. La víctima de la manada... ...rompe su silencio. Voy recuperando el timón de mi vida. El diario de Valladolid. Carnero cláudica ante Génova... ...y da paso a su lugarteniente de la Diputación. La patata se reúne en Medina... ...con la mirada en la profesionalización. Hoy Medina del Campo registra... ...una temperatura máxima de 39 grados... ...y una mínima de 18. Los cielos permanecerán totalmente descubiertos... ...y no se prevén precipitaciones. Las rachas de viento son moderadas... ...de unos 20 kilómetros por hora. Recordamos que la EMET ha informado... ...de que la comunidad permanecerá en alerta amarilla... ...debido a las altas temperaturas. Será un fin de semana bastante caluroso... ...con temperaturas similares a las de hoy... ...registrando mínimas de 24 grados... ...y máximas de 40.